bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos y relájense vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y mejor acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos de nuevo a otra anécdota de consultorio después de mi reciente susto con las autoridades creo que regresar un poco a mis relatos me hará algo de bien aún tengo tantas cosas que contar pero siento que no tengo mucho tiempo para eso he decidido no revelar muchas cosas que he descubierto para que en caso de que estas notas sean encontradas en la inmensidad de la red no pueda ser inculpada si no es que lo que ya he dicho vaya a ser suficiente pero puedo confesarles a ustedes a quien ahora considero mis amigos mis consejeros y por qué no mis propios terapeutas que hay tantas cosas turbias que en los próximos días estaré contándoles el relato de hoy será un poco diferente porque no estaré presente simplemente redactaré a forma de mirada en primera persona lo que uno de mis pacientes me comentó en una de nuestras consultas él era un hombre adulto con un porte serio era evidente que era una persona muy exitosa y educada cuando entró no podía imaginar el por qué estaba ahí cosa que intento con la mayoría de mis pacientes para el siguiente ejercicio te pido por favor que te pongas en mis zapatos mientras escuchas este relato que me fue confiado a partir de ahora tú eres un psiquiatra escuchando una historia nunca había contado esta historia doctora pues me da miedo simplemente recordar aquellos días de hecho hace más de 30 años mis abuelos ahora fallecidos vivían en un rancho en la sierra de sonora normalmente era un lugar tranquilo y callado ellos tenían ganado y caballos los cuales siempre fueron de nuestro grado éramos un grupo de cinco niños entre primos y hermanos de los cuales yo era el mayor y que nos juntábamos cada cierto tiempo para convivir en familia nuestros padres y abuelos se quedaban en el jardín platicando y tomando café mientras nosotros corríamos y jugábamos gritando y haciendo tanto escándalo como se podía después de todo no siempre teníamos esas libertades en nuestras vidas cotidianas en la ciudad siempre eran días buenos sin embargo había algo que no nos gustaba de ir al rancho y era pasar la noche ahí mi abuelo en lugar de tranquilizarnos nos contaba terribles historias de terror aún con el disgusto de mi abuela y nuestros padres nos decía que su padre vivió ahí antes que él y su abuelo antes que su padre y que todos ellos coincidían en una cosa y es que en ese lugar había algo algo que solamente salía por las noches algo a lo que los animales le tenían miedo yo ya tenía la edad suficiente como para saber que simplemente eran historias de mi abuelo así que intentaba no darle mucha importancia cuando nos las contaba pero en la noche y al escuchar ruidos no podía dejar de pensar en esas palabras escuchaba como los caballos relinchaban se agitaban y eso no me dejaba a dormir como la casa de mis abuelos era grande mis primos y yo dormíamos en la sala tendíamos y hacíamos casas con las sábanas y cobijas esa noche todos estaban dormidos pero yo no podía dormir recordaba la voz de mi abuelo diciéndome hay algo allá afuera algo que sólo sale por las noches al estar recordando esto escuché un ruido y me asusté con mucha valentía de mi parte hice el esfuerzo para asomarme hacia donde venía el ruido y vi a mi abuelo a un lado de mí me dijo en una voz apenas audible para no despertar a los demás se acercó a la ventana movió la cortina y se comenzó a asomar yo me levanté en silencio intentando no despertar a mi hermano y me paré atrás de mi abuelo él había notado mi presencia pues con un gesto de su mano me hizo señas para que me acercara el sonido de los caballos agitados allá afuera era más y más fuerte me acerqué a él aún con mucho miedo pero eso sí un poco más tranquilo por estar con él mira me dijo haciéndose a un lado para que me acercara a la ventana no quería asomarme de verdad pero veía a mi abuelo tan tranquilo que no pensé que fuera algo malo mira los caballos me dijo casi con una sonrisa en su boca con un poco de valentía hice a un lado la cortina al principio no pude ver nada pues en serio estaba demasiado oscuro afuera aún y que mis ojos estaban acostumbrados a la oscuridad por estar intentando dormir sin resultado claro al fin lo vi logré ver el caballo que estaba más agitado aquel que relinchó varias veces al observar bien vi que había alguien montándolo al principio contuve el aliento pero después comencé a respirar agitado inevitablemente y mi abuelo lo notó así que cerró la cortina tranquilo me dijo con una voz muy calmada no te va a hacer daño nunca entra a la casa en los 65 años que llevo viviendo aquí lo he visto muchas veces así como mi padre y mi abuelo lo vieron vi a un hombre le dije mientras mi voz se quebraba casi hasta llorar aquella figura tenía un traje negro y estaba intentando calmar al caballo recordar esa imagen en mi mente me hacía temblar de miedo en serio no podía entender por qué mi abuelo no le temía así que supuse que era por el hecho de que ya lo había visto varias veces yo no tuve un hijo comenzó a contar mi abuelo mientras se alejaba de la ventana y no me quejo las hijas que tuve son hermosas y las amo pero mi padre me dijo que este rancho se lo dejara a mi hijo él nunca esperó que no iba a tener uno pero sabes qué tú eres mi nieto mayor y te he elegido a ti para quedarte con este lugar cuando yo muera pero escúchame bien es importante que sepas esto lo llamamos el jinete y él ha estado aquí desde hace mucho antes que nosotros cuando tu tatarabuelo llegó a este lugar y comenzó a trabajar la tierra él solo tenía dos caballos y un pequeño cuarto de madera que construyó me contó que cuando yo más o menos tenía tu edad la primera noche que pasó aquí fue horrible de lo peor pues aquel jinete que vimos afuera le golpeaba durante toda la noche la puerta y los caballos no dejaban de relinchar me decía que él se aferró y no salió sino hasta que amaneciera por el miedo que le daba y cuando salió vio a los caballos pero había una diferencia el cabello que tenían en la cabeza y parte de su espina había desaparecido cuando pasó eso el jinete desapareció por un tiempo pero a los meses volvió y se dio cuenta que volvía a pasar lo mismo lo has visto de cerca le pregunté más que interesado ahora en la historia de hecho con un poco menos de miedo no me contestó tu abuelo lo vio un día y mi padre también y a mí me toca verlo ahora me dijo al mismo tiempo que me devolvía una cálida sonrisa después de todo él siempre ha cuidado este rancho incluso lo seguirá haciendo cuando tú seas el encargado en ese momento no entendía lo que me decía mi abuelo pues todo me parecía muy extraño y confuso pues todo me parecía muy extraño y confuso ¿y por qué el cabello? le pregunté no lo sé contestó seguramente lo averiguaré cuando hable con él un estruendo en la puerta sonó de golpe tres toques como si alguien tocara con todo el puño y con la fuerza suficiente como para despertar a toda la casa sin embargo nadie se movió ni un centímetro bueno dijo mi abuelo dijo mi abuelo ha llegado el momento de conocerlo con esfuerzo se paró y se puso a un lado mío sé que serás un gran cuidador de este lugar después de todo tienes nuestra sangre y a nuestro amigo vuelve a dormir caminó hacia la puerta y yo extrañado no pude moverme estaba como paralizado estaba como paralizado vi que mi abuelo tomó su sombrero del perchero a un lado de la puerta se lo puso y volteó a verme por última vez sonrió y dio ese paso la puerta se cerró de golpe tanto que me hizo saltar y entonces me di cuenta que podía moverme libremente me acerqué lentamente a la ventana e hice el mismo movimiento que había hecho mi abuelo moví un poco la cortina solo lo suficiente para que mi ojo pudiera asomarse hacia afuera y vi a mi abuelo y al jinete alejarse poco a poco hasta acercarse de nuevo a los caballos estos empezaron a relinchar y agitarse como antes mi abuelo se acercó a uno de ellos y lo acarició el animal al instante se calmó pocos segundos después vi que mi abuelo iba desapareciendo poco a poco en la distancia junto a él ese hombre misterioso con su traje negro y su sombrero por alguna extraña razón me recosté nuevamente tenía la impresión de que todo lo que acababa de ver había sido solamente un sueño muy raro y con esa sensación no sé cómo fue que me quedé dormido sin embargo desperté temprano pues había un gran alboroto en toda la casa mis padres corrían y se escuchaba todo tipo de llantos al instante al instante recordé el extraño sueño y supe lo que pasaba realmente mi abuelo se había ido con el jinete al despertar mi abuela notó que él se encontraba sin vida en su cama al parecer había muerto mientras dormía por la noche todos estaban tristes como era de esperarse pero yo me sentía extraño y mientras todos estaban reunidos en su cuarto yo salí un momento me acerqué a los caballos y comencé a revisarlos uno a uno esperando alguna confirmación de que lo que había visto la noche anterior había sido real había terminado de revisar todos excepto uno y al acercarme noté que mi abuela estaba junto a él lo acariciaba y lloraba abuela le dije antes de que ella notara mi presencia el abuelo se fue con el jinete noche ella me miró y yo noté que al caballo le faltaba su cabello era negro quizás era por eso que el jinete lo había elegido lo sé me dijo ella aún con lágrimas en sus ojos este lugar es tuyo ahora han pasado 30 años desde que mi abuelo se despidió de mí y 20 desde que tomé de lleno su lugar en este sitio como cuidador bueno compartiendo ese crédito con nuestro amigo misterioso sé que un día vendrá tocará la puerta y ese día lo conoceré al igual que lo hizo mi abuelo su padre y el padre de su padre pero hasta ese día compartimos el rancho el jinete vuelve de vez en cuando y aún no sabemos para qué quiere el cabello y por qué se llevó a mi abuelo pero lo que sí sabemos es que es real y que aquí en la tierra de Sonora pasan cosas que mucha gente cree que es simplemente fantasía yo tengo un jinete negro que toca la puerta por las noches y aseguran que al igual que yo que tengo un jinete negro que toca por las noches dicen que cada quien tiene algo que irá por cada uno algún día cuando debas conocerlo recuerden que si les agradó este contenido no olviden dejar su pulgar arriba para ayudarnos a que YouTube siga recomendando este canal y poder llegar a más gente y poderles traer así más historias muchísimas gracias a la gente que ha estado apoyando el canal suscribiéndose compartiendo dando me gusta comentando y si bien no siempre puedo contestarles lo más rápido que me gustaría siempre los estoy leyendo y la verdad es que siempre me pone de buenas leer tanto cariño que le dedican a este canal así que muchísimas gracias por mantener el excelente y tan bonito ambiente en la sección de comentarios y por todo el apoyo que le han dado sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video buenas noches gracias 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 gracias